Vamos a reabrir la carrera de antropología, la vamos a reabrir mejor. Esta carrera fue cerrada por la dictadura militar, en realidad tuvo etapas previas en donde primero se cerró la inscripción y después definitivamente la posibilidad de cursarla. Y nosotros decidimos reabrir la carrera pensando en una carrera renovada, con una tecnicatura y después con una orientación dividida en tres partes, que es algo también inédito en la Argentina. Nuestra idea es que esta carrera, que venimos trabajando hace dos años para lograr la reapertura, sea una especie de cierre y apertura a la vez. Terminamos con el pasado dictatorial, con la herencia que nos había dejado la dictadura y abrimos una carrera en una facultad que con esto alcanza ya 25 carreras de grado y que nos sitúa en un lugar enorme en términos de la cantidad de estudiantes que nos eligen, que esperamos también eligen antropología para el 2024. ¿Qué orientaciones van a haber en esta carrera? Básicamente tiene tres orientaciones. Una orientación antropológica, veamos básicamente más arqueológica, que es aquellos que se dedican a mirar el pasado estudiando restos fósiles. Una antropología más de orden sociocultural, que son antropólogos que piensan procesos de las sociedades pasadas, pero también sociedades contemporáneas. Y una antropología más biológica, orientada a esto que deciden, una intervención en términos forenses, a participar de procesos de exploración de cuencas marítimas, a vincularse con el sector productivo en términos de la expertise que tienen los antropólogos respecto a mirar vestigios del pasado y comprender esos vestigios en términos de procesos más complejos. Nosotros tenemos nuestra página de la facultad, tienen un Instagram del Departamento de Antropología y las inscripciones van a abrirse cuando la universidad en febrero, creo que el 13 de febrero, permita la inscripción a todas las carreras de la universidad que decidan reabrir un periodo muy corto para que los estudiantes y futuros interesados puedan acceder a la universidad. ¿Qué marca este regreso de la carrera después de tantos años? Bueno, primero marca que hay proyectos a los cuales nosotros deberíamos haber mirado antes. Personalmente, el otro día lo dije, yo le pedí perdón a la comunidad de antropólogos porque creo que ellos son los que deberían haber encontrado en nuestra universidad una respuesta hace mucho tiempo y que no la tuvieron. Después también me genera mucha satisfacción en el marco de la facultad en la cual la antropología vuelve. No es una facultad chica, es una facultad con muchos estudiantes que va a permitir que la experiencia de estudiar antropología acá sea una experiencia enriquecedora. Van a dialogar con sociólogos, sociólogas, van a dialogar con cientistas políticos, con historiadores, con personas que van a permitir una formación integral y eso me satisface mucho. ¡Gracias!